Hola, buenas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo otra vez Wade Champions. Voy a dar un repaso a todos los personajes, ya que he tenido la oportunidad de jugar con todos ellos. Os voy a enseñar las habilidades activas y las habilidades pasivas. Y luego voy a jugar un par de partidas para que podáis ver un poco los distintos modos de juegos y los mapas que faltaban por enseñaros. Lo primero, tenemos aquí a todos los campeones. Actualmente tenemos a 9. Voy a ir uno por uno y os voy a explicar un poco... en qué consiste cada uno o en qué puntos fuertes tiene cada uno. El primer personaje de todos es Ranger, que es el marín espacial y es con el que más he jugado hasta ahora. La habilidad especial se llama Dire Orb, y el Dire Orb es que tienes como una especie de orbe que lo lanzas y te sirve para teletransportarte hasta él. Esa es la primera función que tiene el orbe, al teletransporte. Si veis ahí en el vídeo, yo me lo lanzo y me teletransporto. Con lo cual puedes acceder a sitios que son difíciles de acceder. Y la segunda función que tiene el orbe es esta, que es lanzarlo como si fuera una granada. Si no te teletransportas a él, pasados unos segundos, explota y produces en la zona bastante daño. De hecho, con un orbe te puedes cargar a varios enemigos que estén ahí esperando. Así que es una habilidad bastante interesante. Y la del teletransporte también. La segunda habilidad que tiene, la habilidad pasiva, es que se llama Snowfagan. La habilidad consiste en que reduce el daño a sí mismo en un 25%. El daño a sí mismo, ¿cómo se produce? Pues cuando tienes el lanzador de cohetes y lanzas un cohete. Si saltas, por ejemplo, y disparas contra el suelo, pues ahí estarías haciéndote daño a ti mismo. Pues eso se reduce en un 25%. Por lo tanto, este personaje es ideal para llevar el rocket launcher o el lanzador de cohetes. Las estadísticas ya las vimos en el primer vídeo. Las veis aquí. 100 de vida, 75 de escudo, 320 de carrera o de velocidad. Lo que hace que este personaje esté bastante balanceado entre las tres características. Y la verdad es que es uno de los personajes que más vais a ver que elige la gente durante el juego. El segundo es Scalebeater. No sé si se pronuncia así, pero bueno, más o menos. Señor Galáctico de la Guerra. La habilidad que tiene es el Bull Rush o velocidad o ataque del toro. Lo que hace es que cuando lo utilizas, pues sale corriendo a toda leche. Te vale para huir de una situación complicada. O arremeter contra un personaje que tengas enfrente, contra un enemigo y cargártelo directamente. O sea, si le das con el Bull Rush y consigues darle al enemigo, casi seguro que te lo cargas. Ya lo veis ahí en el vídeo como va corriendo y si pilla algo por delante, fuera. Y la habilidad pasiva, que lo veis aquí, es el Carga Pesada o algo así. Sería la traducción. Y es que una vez que la velocidad de este personaje llega a las 400 unidades, si veis aquí solo tiene 300, pero si llega a las 400, cogiendo unos ítems que hay esparcidos por el escenario, en ese momento el daño que causa con el Bull Rush se incrementa. Porque se supone que coge más velocidad. Entonces haría todavía más daño. Y bueno, las habilidades ya igual las comentamos en el primer vídeo, pero como veis aquí también está bastante bien balanceado. Tiene 150 de vida, un poquito más que el Ranger. 75 de escudo, esto es lo mismo. Y 300 de velocidad, tiene un poquito menos que el Ranger. Pero se compensa un poco con la habilidad esta de carrera. Tercer personaje. Tercer personaje es Vysor, el clon cibernético. La habilidad principal de Vysor es muy buena, porque lo que hace es que tiene una visión que puedes ver a través de las paredes a los enemigos y además te lo resalta en rojo. Con lo cual si hay algún enemigo oculto o ves que va a aparecer por una esquina, te puedes anticipar y esperarle y hacerle una emboscada bastante buena. Se supone que este personaje es para utilizar el rifle francotirador. O está más o menos hecho así. Entonces, si a la habilidad que tiene le sumamos el rifle francotirador, pues la verdad es que es un buen tándem y puedes conseguir bastantes frags. Esta habilidad además, luego comentaré la de Nyx, la habilidad que tiene, y esta habilidad la contrarresta, así que también está bastante bien. Os lo explico más adelante. La segunda habilidad que tiene es el Straight Jump, o que puede hacer el doble salto. Con lo cual puede saltar bastante más rápido que cualquier otro personaje. Y esto le da también la habilidad de poder escapar o poder esquivar. En cuanto a las habilidades, pues 125 de vida, tiene un pelín más que el Ranger. 50 de armadura, un poquito menos, y 300 de carrera. Tiene lo mismo que el personaje anterior. El siguiente personaje es Anarchy, el Punk tras humano, como pone aquí. Pero bueno, sería mitad robot, mitad humano. La habilidad especial que tiene se llama Inyección. Y lo que hace la Inyección es que cuando te la pinchas, es como si se dopara. Aumenta la velocidad y además, durante todo el tiempo que te dura, normalmente son como por aquí 5 segundos, tienes velocidad aumentada y vida aumentada. Con lo cual, aunque te disparen, por ejemplo, como veis aquí, con un lanzacohetes, seguramente aguantes el daño y le puedas devolver el impacto y cargarte tú al contrario. Con lo cual, bueno, no está mal. La segunda habilidad que tiene, que es la habilidad pasiva, es el Hoverboard Pro, que lo que hace es que le permite hacer giros y coger mucha velocidad con el hovercraft que lleva. Es como una especie de tabla de surf que va por encima del aire. En cuanto a las características, pues como veis aquí, vida 75, no es muy buena la verdad. Escudo 50, no está mal. Y velocidad 320, igual que la de Ranger. Pero sí que es verdad que cuando se pega el chute, va muchísimo más rápido. Con lo cual, puede huir perfectamente de cualquier personaje. Siguiente personaje, Nyx. Este es uno de mis favoritos. La habilidad activa que tiene es el Ghost Walk. Lo que hace realmente es desaparecer. Se vuelve invisible y nadie la puede ver. Y entonces esto te vale o para huir de una situación dura, en la que estés perdiendo, o para hacer emboscadas. Porque te vuelves invisible, te pones detrás de una esquina, esperas al enemigo y le puedes emboscar. Con lo cual, está bastante bien. ¿Cuál es el problema de esta habilidad? Esta habilidad la contrarresta Vysor con su habilidad. Es decir, si Vysor lanza su habilidad, aunque estés oculto, ves a Nyx. Con lo cual, es una putadilla. Pero bueno, es lo que tiene balancear un poco los personajes. La segunda habilidad que tiene, que es la habilidad pasiva, es poder saltar apoyándote en las paredes. Es decir, tiene como una especie de doble salto. Es el único personaje que en zonas en las que con otro personaje, aunque saltes, no vas a poder llegar, con este personaje seguramente puedas llegar y puedes saltar por encima de alguna pared. Y te puede servir para escapar de una situación complicada. O para llegar a algún arma que de otra forma tienes que dar mucha vuelta en el mapa. Así que, muy bien este personaje. En cuanto a las características, bueno, 75 de vida, que es muy poco. La mayoría de las veces, mueres precisamente por eso. 50 de escudo, que bueno, no es que esté mal, pero tampoco es que sea una maravilla. Y eso sí, 330 de velocidad, que está muy bien. Si veis, Ranger tiene 320, así que es muy muy rápido este personaje. Sorla. Vale, Sorla, que es este bicho feo, este cocodrilo. La habilidad activa que tiene es el escupitajo de ácido. Lo que haces es, precisamente, bueno, lo que estáis viendo en el vídeo, lanza un escupitajo y se esparce por toda una zona de la habitación. Con lo cual, si alguien pasa por encima o le pegas al enemigo, pues casi seguro que te lo cargas. También puede dejar la baba ahí, para que la gente no pueda coger las armas. Con lo cual, está bastante bien. Y luego, si le pegas al enemigo, el enemigo lo que pasa es que al llenarse de babas, la pantalla se llena de una cosa verde y ves muy mal. Con lo cual, te molesta bastante. Las habilidades pasivas que tienen, porque tanto Sorla como el siguiente personaje, el robot Clutch, tienen dos, y yo me imagino que será por los skills, sobre todo de velocidad, que tienen muy bajos. La primera habilidad pasiva que tiene Sorla es que vas andando con él y empiezas a saltar, la velocidad aumenta. Por eso decía que viene un poco con el tema de la velocidad. Siempre que vayas saltando, y siempre que continúes en la misma dirección, la velocidad va a aumentar. Por eso vais a ver que hay mucha gente en el mapa que va saltando. Y la siguiente es que el ácido a él no le hace absolutamente nada. Con lo cual, tira el ácido y aunque pase por encima, no recibe daño. Así que, bien. En cuanto a las skills, pues bueno, de vida 150, que está muy bien, es el máximo. Entre 50 y 100 de escudo, que es el máximo también, está muy bien. Y la velocidad, que se queda en 280, es muy poca velocidad. Es muy lento, pero lo que os digo, si utilizáis la habilidad pasiva de ir saltando, pues bueno, gana un poquito de velocidad y ya no es tan baja la velocidad. Vale, el siguiente personaje es Clutch, o Clutch, que es el automata este, el robot este enorme. La habilidad especial que tiene es la barrera, es un escudo de energía que lo que hace es que para las balas de los enemigos y rebotan. Ojo con esto, ahora lo vais a ver, porque cuando alguien le ataca con el lanzacohetes, el cohete puede rebotar y darte a ti. Ya lo vais a ver aquí. Que le lanza el cohete, rebota y se muere la persona que le está lanzando el misil. Así que ojo con la barrera. La barrera, el problema que tiene es que dura muy poco si el personaje, si Clutch dispara. Con lo cual hay que tener también cuidado porque se te puede acabar la barrera bastante rápido. Es decir, que si permaneces andando o te quedas quieto sin disparar, se activa la siguiente habilidad, que es la habilidad pasiva, que es que recibes un 20% de reducción de daño, ¿vale? Mientras no dispares y solo andes o te quedes quieto. Y la siguiente habilidad pasiva también tiene que ver con la velocidad. Es igual que Sorla, como son personajes que van muy lentos, lo que hacen es que, lo que te viene aquí, si tú vas corriendo y siempre vas en una misma dirección, hay un momento en el que Clutch coge velocidad y entonces va un poquito más rápido. Esto es porque, bueno, si veis las habilidades, pues de vida van al máximo 150, de escudo entre 50 y 100, es decir, también el tope, como Sorla, pero la velocidad va a 280 y la velocidad es muy, son muy, muy lentos, personajes muy lentos. Así que lo que han hecho es balancearles un poco en este sentido para darles un poquito más de velocidad. Galena, bueno, pues Galena es la Holy Palavin que viene aquí, como que es la Palavin maligna. La habilidad que tiene es que lanza un Holy Totem, el Totem maligno. Este lo que hace es que es como una especie de punto de recarga, ¿vale? Entonces, a todos los personajes, bueno, a su personaje, en este caso, a Galena, o si estás jugando por equipos, a su equipo, lo que hace es que la recarga de vida. Pero ya habéis visto ahí que si el que viene no es del equipo, lo que hace es que explota. Entonces, hay que tener cuidado cuando veáis el Totem, porque si no es de tu equipo, o si estás jugando en Deathmatch puro, hay que tener cuidado porque actúa de mina. La habilidad pasiva que tiene Galena, que es esta de aquí, del Channeling, lo que hace es que reduce el enfriamiento de la habilidad principal, en este caso el Holy Totem, siempre que coja vida, ¿vale? El resto de personajes tienen que coger como una especie de relojes de arena que hay dispersos por el mapa, y con eso va recuperando también la habilidad principal, el tiempo de recarga. Pero el caso de Galena es que cuando coge vida, que hay muchísima más vida, obviamente, repartida por el mapa, también recarga o recupera el tiempo de poder utilizar la habilidad especial, así que está bastante bien. En cuanto a las habilidades de Galena, pues 100 de vida, que, bueno, no está mal, pero no es lo mejor. 75 de escudo, que, bueno, tampoco está mal, la verdad, pero 280 de velocidad. Tiene la misma velocidad que Sorlag y la misma velocidad que Clutch. Y además no tiene la habilidad de poder correr más si salta, así que cuidadito con esto. Y por último es Lash, que es la reina de los patines. Lleva unos patines láser, ¿vale? La habilidad principal se llama Plasma Trail o Camino de Plasma. Te enseña ahí la peineta y lo que hace es que, si veis, ha dejado un caminito, y entonces explota cuando pasan unos segundos. Pero es que si pasa alguien por encima durante ese tiempo, o en el tiempo que no ha explotado, recibe daño. Entonces, si el personaje tiene poca vida y deja el camino, bueno, lo vais a ver ahí en el vídeo, el personaje que viene detrás persiguiéndole, recibe todo el daño, o bastante daño, en ese camino de Plasma. Bueno, aparte de que al explotar también recibe daño, con lo cual para huir está genial. La habilidad secundaria o pasiva es que puedes hacer como una especie de giro lateral, algo así brusco, de tal forma que te permite esquivar bastante bien, y además te permite hacer cambios de sentido justo después de hacer saltos. Digamos que es una habilidad más para poder escapar o para poder hacer algún ataque así un poco más raro mientras te están persiguiendo. Vale, las habilidades o las skills de Slash. Tiene 100 de vida, que bueno, no es de las que menos tiene, con lo cual no está mal. 25 o 0 de escudo, esto es pésimo, o sea, no tiene nada de escudo, y en este juego el escudo es muy importante. Pero tiene 310 de velocidad, con lo cual es bastante rápida. No llega a la velocidad de Anarchy o de Ranger, ni mucho menos a la de Nyx, que es la más rápida. Pero bueno, no está mal, 310 está bastante bien. Bueno, pues ya habéis visto que hemos dado un repasito a los 9 campeones, y ahora lo que voy a hacer es jugar unas partidas a los diferentes tipos de juego, para que veáis más mapas y más tipos de juego. He jugado a más mapas, y la verdad es que están bastante bien, algunos de ellos. Pero sí que es verdad que tienen cosas todavía un poco raras al juego. Lo primero es que estoy jugando en un servidor que como veis aquí pone US2, entiendo que está en Estados Unidos. Al arrancar el juego te pide que selecciones tu región, pero no te deja seleccionarlo realmente, o sea, esa pantalla te aparece, selecciona tu región, pero directamente no te deja hacer nada y pasa al inicio del juego, con lo cual no puedo seleccionar región Europa, o en este caso España. Así que hay muchas veces que tengo un pin muy alto. Pin muy alto en este juego, quiero decir que si el resto de participantes en el juego tienen 30 de pin y tú tienes 100, estás bastante jodido, porque se nota mucho, en este juego sobre todo. El otro día jugué con 125 de pin y era casi injugable el juego. Veía a los muñecos dando saltos, aparecían y desaparecían, y lo que ellos disparaban no se reflejaba en el contrario, con lo cual hay que tener siempre el pin más bajo posible, jugar con gente que tenga más o menos el mismo pin que tú. Más cosas raras que tiene el juego de momento, y recordad que es una beta, o sea, todavía no es el juego definitivo, pues hay veces que efectivamente las armas no hacen lo que tienen que hacer. Disparas el rocket launcher y no aparece la animación de que estás lanzando el cohete, ni la explosión, y de repente ves que revienta el muñeco o que se cae al suelo, y entonces dices, ah, vale, sí, he disparado. Pero hasta ese momento no sabes si has disparado o no. Con el láser, que es este arma, Lightning Gun, el otro día, no sé si lo visteis en el vídeo que hice, había veces que disparaba y no daba, o sea, es como si no saliera el rayo. Bueno, pues eso parece que lo han arreglado, han sacado un parchecillo corto, y han arreglado eso y las animaciones. Entonces, ayer por la tarde sí que es verdad que funcionaba bastante, en el momento el juego está en beta, así que habrá que seguir probando y viendo qué mejoras van sacando poco a poco. Bueno, sí que me di cuenta el otro día que la configuración del ratón la tenía puesta a 1, no la tenía puesta, no la tenía bajada, entonces el ratón iba como muy suelto. Ahora la tengo bajada, aparte tengo el Mionics que lo he puesto como en 800 de DPI, o 1000 de DPI, entre 800 y 1000 lo tengo ahora mismo. Y sí que bajando la sensibilidad a 30 he notado, pues primero que el ratón va un poco menos loco, y se apunta bastante mejor, pero también va bastante rápido, con lo cual creo que para mí está en mi configuración. Luego cada uno se configurará el ratón y los DPI como sea, o como más le guste. Pero en mi caso yo creo que el 0,30 ahí y el DPI, ya os digo, entre 800 y 1000, para mí está bastante bien. Si lo subo ya va bastante suelto el ratón y si lo bajo va muy lento y me toca girar mucho, mover mucho el brazo. No es que sea un problema, tengo mucha alfombrilla para poder moverlo, pero sí que es verdad que es un poco incómodo mover tanto el brazo. Tendría que mover muchísimo el brazo. Así que voy a darle aquí, a ver, me voy a coger a Nyx y voy a jugar un, no sé si un deathmatch o un team. Vamos a ver si conseguimos partida. Ayer las partidas tardaban mucho en salir, en alguna ocasión llegué a esperar hasta 5 minutos. Luego hubo un momento en que iban bastante rápido y luego hubo un momento en que iban otra vez lentas y además ya no solo eso, sino que los servidores iban bastante mal. Entiendo que hay poca gente jugando todavía y que es la beta, pero la verdad es que si sacaran el juego ahora mismo, no sé yo, si lo llegaría a comprar. Ayer lo que sí que hacía esto era que tardaba mucho. Cuando arrancas el juego la primera vez, pegaba unos saltos increíbles. Y luego como a los 3-4 segundos le ves a que estaba cargando las texturas, ¿no? Ya empezaba a ir bien. Claro. Ahora venga a ver la habilidad. ¿Veis esa habilidad? ¿Qué os decía? Puedes salir. O puntarte. Y hacer alguna emboscada o algo. ¡Hala! Con lo cual esa habilidad está muy, muy bien. A ver, que llevo el rifle francotirador. Toma, ojo. El rifle... A ver, yo lo estuve probándolo un poquillo. No está mal el rifle francotirador, pero te tienes que poner muy lejos. ¡Veis! ¡Veis! No me ha dado tiempo de darle a la F. Va a salir de aquí. Pero un poco arriesgado porque estábamos ahí todos. Me ha pillado por detrás. Que cuando lo he visto. Estaban los dos ahí. Muy importante. Vale, tengo un compañero. ¿Veis que va la gente? No sé si lo habéis visto, pero hay algunos personajes que van como ralentizados. Van pegando saltitos. Y es por el pin. El otro día que tenía, ya os digo, tenía ciento y pico. Se veía mucho más evidente. Aparte de que va todo el mundo pegando brincos. Con Nix mucho más porque... Puede saltar por las paredes. Puedo hacerlo así. Saltar por las paredes. Así que se hace mucho más evidente que estos personajes para ir pegando botes. Y es un poco desesperante. Porque... Cuando todo el mundo está pegando brincos. Y es un poco la esencia del juego. También estaría bien que te hicieran como en otro juego. Que te dijeran quién te ha matado. No solo arriba o tal. Sino que te dijeran quién te ha matado y con cuánta vida le has dejado tú. Porque hay veces que estás disparando durante mucho tiempo un personaje. Y de repente te mata. Y no sabes si es que te ha matado. Porque se ha quedado sin... O sea, te has quedado tú sin vida, obviamente. Pero no sabes por cuánto le has dejado al otro paredes de tipo. Y hay veces que... Bueno, te da rabia que le hayas dejado nada más que a algún modo. Pero... Bueno... Siempre que estás aquí en una confrontación. Si tú te mueres. Pero el otro ha quedado con dos. Pues bueno, más o menos. Te lo puedes explicar. Bueno, pues hemos perdido. La partida estaba empezada, todo esto. Bueno, la partida estaba empezada, como os decía. Hemos entrado como a mitad de la partida. Próximamente. Son partidas de unos 10 minutos. Bueno, de 10 minutos, lo pone ahí. Time limit. Y yo cuando he entrado quedaban como 3. Bueno, vamos a ver esto. Y ahora os comento una cosa. Esto es lo que he recibido. Una medalla de cada tipo. Cuando llega hasta el final, como os decía en el primer vídeo, te dan el premio. Cosas que he visto, por ejemplo, que cuando se acaba la partida. Ya sea Team Deathmatch o Deathmatch. O bueno, en Sacrifice igual. Se acaba la partida. Es decir, no hay una que te vuelves a reenganchar. Pasado un minuto, por ejemplo, y vuelves a empezar. No. Aquí se acaba la partida. Tienes que dar al escape, salirte y volver a buscar partida. Entiendo que es algo que arreglarán cuando saquen el juego final. Porque si no es un coñazo tener que estar buscando partida todo el rato. Pero ahora mismo el juego está así. Es decir, acabas la partida y te tienes que salir sí o sí. Por narices. Voy a intentar jugar en Deathmatch. El otro mapa que me falta por enseñaros. Creo que me falta por enseñaros los dos mapas realmente. A ver si podemos jugar a alguno de ellos para que los veáis. Y ya habríais visto todos los mapas y todos los personajes. Veis que Nyx es uno de los personajes que más se juega. Esto es para que veáis también un poco las armas. ¡Ay! Ahora mismo aunque te cargues a alguien no pasa nada. No te cuenta. También te sirve para calibrar un poco el rato. Y para ver cuánto necesitas para matar a alguien. Y es muy importante en este juego. Parece que no. Pero es muy importante ir a coger la vida. Saber dónde está. Y dónde están los escudos y las recargas y todo. Importantísimo. 3, 2, 1. Fight. Lo malo que tiene Nyx es que... Cuando va oculta, bien, cuando va oculta no puede coger ningún objeto, con lo cual, aunque os ocultéis, no podéis coger ni armaduras, ni recargas. No, justo cuando iba a dar a la F. ¿Veis? Todo el mundo saltando. En fin, bueno, es normal, ¿no? No voy a saltar. ¡Hala! ¡Ay, me muero yo! ¿Qué dices? Me ha dado, ¿ves? Con la... A ver el ping. Vale, yo llevo 29. No sé quién me ha matado, creo que el de 15. No lo he visto bien. Pero si veis, no hay nada que se pasa. Lo malo que tiene el Ix es que tiene muy poca vida. Hombre ya. Hombre ya. Hombre ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la espalda! ¡Pum! ¡Doble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Joder! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo ha fallado! ¡Oh! ¡Iba a poner escudo! Estef, es que no tienes que acelerar mucho con este arma Uy, me he cajado sin querer He sido sin querer Uhhh Bueno, pues creo que he quedado quinto Y lo que os decía No hay repartida O sea, no dentro de 5 segundos o 6 segundos No vuelves a entrar otra vez en la partida Sino que tienes que salirte y volver a entrar Vale, pues ya casi llegando al 6 No sé si... El modo Sacrifice Que es el modo de... Capturar la bandera Vamos a jugar una partida, a ver Si, hay idea de jugar, ¿no? Vamos a coger a Nyx Bueno, no vamos a poder ver el otro mapa que os quería enseñar Pero bueno Bueno, pues... Warmar Pero mira, alguien se ha cogido el robot No sé, creo que... Vale, hay que coger la... Y ahora me lo tengo que llevar Y ahora me lo tengo que llevar Bueno, ya está el robot pegando saltos Y parando con la... O sea, es... Si la gente se va a dedicar a jugar así Y jugamos todos pegando saltitos Que lo veo ridículo Pues al final el jugón... O sea, acabará siendo pues... Pues no se jugará Entiendo, vamos, no sé A no ser que a la gente le guste jugar así Pegando brinquitos Sol spawned Sears Power up spawned In 15 seconds Your team has the protection Point B Lost Sol spawns en 15 segundos soul spawned ¿dónde tiene la asta? yo esta en el B esta en el C2 vamos al punto A vamos al punto A vamos al punto A punto A vamos al punto A vamos al punto A vamos al punto A no no si es ni es ahí estés disparando no le doy nada ¡Suscríbete al canal! Exactamente lo mismo que han hecho ellos, ¿no? Un saltito y algo. Vale, vamos a ver el spot. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Vale, viene por ahí, me une el equipo. Me va a sufrir a protegerlo. ¡Oh! Me ha pillado por la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado a este! No sé qué es que se puede hacer en setas aquí un campeón. Bueno. So. ¡Suscríbete al canal! Ese no sé por qué le han dado ahí He visto pasar al robot Oh, me he matado yo solo Suicidio Había visto al robot pasar y he dicho A ver si lo pillo por detrás Vamos a poner una jugueta Vamos a poner una jugueta doble Ah, esto es una habilidad especial 1-0 También es verdad que al principio de esto La gente no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer Vale, yo la primera vez que jugué La verdad es que ni idea de qué es lo que está haciendo Si te piensas que es parecido O sea, debería ser parecido a capturar la bandera Y llevarla a tu sitio Pero al principio es que el A y el B no están definidos No sabes dónde llevarla No sabes dónde llevarla Vamos para allá Cab Rhoy Lo tienen por el dentro Eso no va Quién ha sido a soldados Quién tiene en soldados Quién tiene que caer Jajaja 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 Heinn Jajaja 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 Estaba Jajaja 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 Sbalance joder nos han quitado el ah pero hemos conseguido capturar vale vale pensaba que no vale vale hay que y 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 me ha pasado bien una vez de quedarme sin balas y nada más que ir con el arma cuerpo a cuerpo que es una bueno si le pillas bien está bien pero le tienes que acercarte no lo hagamos tan mal no llevo arma y 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 el otro pues no lo sé la verdad ya nos irán informando así que nada más si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al like si os ha gustado el canal suscribiros que es gratis muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos